Una de las estrategias que funciona muy bien para poder sobrellevar mejor nuestro estrés diario es someter a nuestro cuerpo a un cierto grado de estrés fisiológico. Este estrés fisiológico es el natural, es al que estamos acostumbrados, es corto en el tiempo y nos beneficia. ¿Cómo podemos obtener este estrés fisiológico? Bueno, pues alargando un poquito más las horas entre comida y comida. Por otro lado, acabar la ducha con agua fría. Si podemos 30 segundos, estupendo. ¿Que podemos más? ¿Que podemos hacer una ducha de agua fría de 2 minutos? Pues mejor aún. Es exponer al cuerpo a estos estresores naturales que son beneficiosos para nosotros, de una forma controlada. También otra forma es entrenar más. Bueno, pues si estoy entrenando y veo, bueno, pues aún puedo entrenar 5 minutitos más. Bueno, pues me esfuerzo 5 minutitos más que luego la recompensa va a ser mayor, me va a generar mayor satisfacción. Y el someter al cuerpo a este estrés fisiológico controlado nos va a ayudar a sobrellevar mejor el estrés no fisiológico, el que sería el patológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!